¡Magia y alegría! Y ahora sí, creo que a mano limpia aparece una carta que voy a entregarles para que después ellos la lean. Y algo más, hay alguna cosita más. Hay unos pañuelos que representan la alegría que hemos dicho. Magia y alegría, todos juntos, muchísimas gracias. Y hay algo más. Aparecen unos collares de oro que representan un poco el dinero. Porque yo os deseo a todos salud, dinero y amor. Qué bonito, ¿verdad? Más dinero, más dinero porque representan estos collares de dinero, salud, dinero y amor. Y estos enormes pañuelos, donde no había nada. Bueno, con el frío que tengo, me lo pongo por aquí y me va a dar la salud. Os la brindo a todos la salud. Y como comentaba antes, no hay nada. No hay nada más. Pero si volvemos a decir las palabras mágicas, magia y alegría, aparecerá una copita con la que quiero brindar con todos vosotros. Simbólicamente, porque no tiene nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Paco, a Aldeas. Gracias. 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 Gracias.